Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a aprender a dibujar anatomía. ¿Cuántos mensajes me han llegado a los DMs de Instagram diciéndome Jaco, ¿cómo aprendo a dibujar anatomía? Jaco, ¿cómo se dibujan los cuerpos? No sé dibujar anatomía. Jaco, me ha dejado mi novia, ¿cómo la recupero? Pues aprende a dibujar anatomía y ya verás cómo no tienes que hacer nada más para que vuelva. En este vídeo te voy a enseñar cuáles son las bases y pasos exactas que debes seguir a la hora de aprender a dibujar anatomía y te voy a enseñar además una serie de ejercicios a lo largo del vídeo que te van a ayudar a interiorizar y aprender a dibujar anatomía como un máster, ¿vale? Entonces, dicho esto, en este vídeo vamos a simplificar bastante todo porque la anatomía puede llegar a ser compleja hasta el nivel que nosotros queramos porque el cuerpo tiene un mogollón de músculos, huesos, articulaciones, ligamentos, bla 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 un mogollón de cosas, pero vamos a simplificarlo al máximo para que cualquiera pueda empezar a dibujar anatomía simplemente una vez visto este vídeo que te puedes poner a ello ya. ¿Vale? Así que, dicho esto, te voy a contar un poco lo que es la base en general te voy a contar y te voy a hablar un poco desde mi experiencia que es lo que a mí me ha ayudado y ya está, no voy a enrollarme más vamos a empezar Punto número 1 ¿Qué necesitas para aprender a dibujar anatomía? Pues necesitas tener clara una serie de cosas ¿De qué está compuesto el cuerpo humano? Pues aquí te he presentado un esquema en el que vemos las diferentes capas del cuerpo humano, ¿vale? El ser humano tiene capas, es como los ogros, ¿no? Tiene capas como las cebollas Pues aquí vemos como tres fases La primera y la número uno más importante de todas es la de los huesos, ¿vale? ¿Por qué los huesos son importantes? La gente se pierde porque dice No, porque si es que yo no veo los huesos Yo lo que quiero dibujar es carnecita a gente Gente desnuda, ¿no? O vestida ¿Cómo las dibujo? ¿Por qué quiero saber qué son los huesos? ¿Y para qué necesito saberlos? Pues porque los huesos sostienen el cuerpo humano Y le dan forma Si tú no tuvieses huesos Tú serías una masa aplastada Un truñaco azurullado en el suelo De músculos, órganos y piel Los huesos te dan consistencia a tu cuerpo Le dan la forma que tiene Lo mantienen erguido Y además los huesos Como vamos a ver en esta imagen de aquí Muchas veces están muy en la superficie De lo que es el cuerpo Y entonces esos huesos Los vamos a poder apreciar A la hora de dibujar un cuerpo humano ¿Vale? El codo es hueso Aquí hay hueso O sea, solo hay por encima Una capita ahí de piel muy finita Y las rodillas también La tibia de la pierna El hueso es fundamental Aparte de sostenerte el cuerpo Pues porque Vas a estar dibujando huesos Que tienen por encima Una capita de carne De piel Pues sí Pero es hueso ¿Vale? Entonces es muy importante Conocerlos ¿Cómo aprendo a dibujar los huesos? Pues hay un montón de esquemas Acerca de cuáles son los huesos Que hay en el cuerpo humano Cosas básicas Pues hombre No necesitas sabértelos todos Con que te conozcas Que esto es el húmero Que esto es el... El... El fémur Y cosas así más básicas ¿Vale? Que están aquí las costillas Saber más o menos No necesitas saber cuántas costillas hay Pero pues saber más o menos Qué proporción hay de costillas ¿Vale? Que las costillas no son No hay 50.000 Y están pegadas entre ellas Sino que pues existe una distancia Hay músculos intercostales De lo que hablaremos un poco más tarde ¿Vale? Y bueno Conocer un poco lo que es la esencia ¿Vale? Que está el cráneo Que está la zona de la mandíbula Que va separada ¿Vale? Que tener nociones básicas De los huesos? Dentro de las muñecas Por ejemplo Hay mogollón de huesos ¿Necesitas conocerlos? Pues no necesariamente Dentro de los tobillos y tal Pues también Mogollón de huesos ¿Necesitas conocerlos? No, no Tobillos, pies Hablemos más o menos con propiedad Pues tampoco necesitas conocerlos realmente Salvo que quieras hacer un dibujo hiper mega realista Y quieras ser ultra fiel a todo Y ya seas anatomista O hagas ilustración médica Entonces pues sí que te viene bien Pero para hacer un dibujo básico, anatómico O incluso estilo cartoon Pues conocer un poco lo que es la esencia ¿Vale? Saber que está con una vertebral Que esto es la cadera y esas cosas Es bien ¿Cómo haces esto? Pues te buscas en Google ¿Cómo? No, cómo no Anatomía, cuerpo humano, ósea Anatomía ósea, ser humano Y te saldrá esto y te saldrá con flechitas Clavícula Costillas Y te lo estudias un poquito por encima Y tienes una idea base ¿Vale? ¿Por qué es necesario tener una idea base acerca de todo esto? Pues por una cosa muy sencilla Que te lo cuento en un vídeo Que te voy a dejar aquí y en la descripción Que se llama El único truco El único truco para aprender a dibujar Algo así se llama Que hablamos del SAR Del sistema de activación reticular Una cosa muy importante que debes conocer Si quieres dibujar bien ¿Vale? Por eso debes conocer un poco los huesos Pasando al siguiente punto Tenemos los músculos ¿Vale? Los músculos van por encima de los huesos Dentro de los huesos no hay músculos Pero dentro del costillar y demás Pues hay una serie de cosas que actúan Y sí que hay ciertos músculos y cosas Pero esos no son importantes Lo más importante son la capa de fuera Y una cosa muy importante que no he dicho Y la voy a decir ahora porque puedo Es que tú aquí dentro de lo que es la caja torácica Tienes organitos Órganos internos Tienes vísceras Y una serie de cosas ¿Vale? ¿Esto es importante y tienes que conocer dónde está cada órgano? No Eso la verdad que no Pero sí que está bien saber y tener en cuenta que aquí hay órganos Y que es una zona que dentro está blandita ¿Vale? Porque esto Pues hay ocasiones en las que podemos verlo reflejado En el sentido de ciertas torsiones Se ven una serie de... O sea Las cosas se desplazan y empujan un poco para el lado Esto da como mucho asco Y no es tan visible de cara al exterior Pero bueno Está bien tener en cuenta que esto es blando ¿Vale? Lo que hay aquí dentro Vale Pasamos a la parte de los músculos Por encima de los huesos Vamos a tener posicionados los músculos Los músculos van como insertados en distintas zonas de los huesos Y cosas a tener en cuenta Pues que va a haber, como hemos dicho antes Zonas en las que se vean parte de hueso En este caso ¿Vale? Aquí está el esternón Si te tocas aquí esto está duro Eso es el esternón Eso es el hueso Pero si vas un poco hacia el ladito Pues tienes el pectoral que está blandito ¿Vale? Entonces O bueno Si haces fuerza pues estará durito Si entrenas y esas cosas Pero no va a estar tan duro como un hueso ¿Vale? Es músculo Entonces Hay que aprenderse todos los músculos del cuerpo Pues igual que con los huesos Tienes que aprenderte los básicos ¿Vale? Por ejemplo La... En el pectoral ¿Vale? Todo el mundo sabe lo que es un pecho ¿No? Un pectoral Pues esto es el pectoral Pero el pectoral Tiene pectoral mayor Pectoral no sé qué Bla 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 Tienes que aprendértelos Pues no necesariamente Para empezar a dibujar anatomía A nivel básico ¿Vale? Si quieres dibujar anatomía super heavy Bla 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 Sí Pero Se puede dibujar anatomía Muy top Sabiendo que hay pectoral Sabiendo que hay zona abdominal ¿Vale? Que hay estos abdominales Bla 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 Que tenemos la zona Yo voy a decir bastante bla 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 Porque es que son cosas Que esto es que os tenéis que estudiar vosotros Que no Que no os la puedo contar en un vídeo Porque tendría que hacer un curso De 17 horas Entonces Por ejemplo Que tenemos aquí los serratos ¿Esto cómo actúa sobre la parte exterior De lo que vamos a ver? Pues aquí por ejemplo Esto Cuando tienes una persona muy chetada Aquí se van a notar unos pliegues Y es por eso Porque se está viendo el músculo En el brazo ¿Qué hay que tener en cuenta? Pues por ejemplo Que tenemos la zona del deltoides Que tenemos el bíceps El tríceps Que es el famoso músculo Con la forma de herradura Y pues toda la zona de antebrazos Con los músculos Que actúan sobre los ¿Cómo se dice esto? Los estos de los dedos ¿Vale? Y luego en el tema de la grasa ¿Vale? También va a influir mucho La grasa se acumula De maneras diferentes En cada cuerpo Se suele decir que En el ser humano masculino En el hombre Se suele acumular más En la zona de la barriga Toda la grasa Y por eso Esas famosas barrigas cerveceras Incluso en gente que no bebe cerveza Y en las mujeres Que se suele acumular más En la zona de la cadera Zona de cadera Piernas Y demás Una vez tenemos Unas nociones básicas de esto Podemos pasar al ejercicio Que yo os recomiendo Que es el siguiente Yo he cogido una fotografía De referencia De desnudo Esto espero que Youtube No me cape Y espero que Pues seguro que va a haber Mil comentarios de mierda Con respecto a esto Pero bueno Me da lo mismo ¿Vale? Esto es anatomía Sin cuerpos desnudos No hay anatomía He elegido a esta chiquilla Porque tiene Zonas en las que se ven muy bien Ciertas partes De la anatomía Como puede ser Toda esta zona de las costillas ¿Vale? Que se refleja muy bien Y a nivel muscular También hay muchas zonas Que se ven Toda esta franja abdominal ¿Vale? Que en realidad va por aquí Más o menos Entonces Yo lo que os voy a recomendar Es que hagáis Diferentes ejercicios Dos en concreto El primero El primero va a tratar De dibujar La estructura ósea ¿Vale? Siempre teniendo Una o varias imágenes De referencia De lo que es un esqueleto humano Y vamos a tratar De reflejar Cómo sería La estructura ósea Dentro de esta persona Que vamos a dibujar Entonces Pues sencillamente Iríamos dibujando Parte por parte Yo recomiendo Que empecéis Por ejemplo Pues por lo que se ve ¿Vale? De identificar Dentro del cuerpo ¿Dónde está? Pues aquí esta línea Nos marca las costillas Como hemos dicho Aquí la clavícula Sabemos que siempre Queda reflejada Bastante fuera Con lo cual Podemos identificarla Rápidamente El esternón Es toda esta zona Y en base A ir identificando Ciertas zonas Por ejemplo Las caderas Siempre suelen marcarse Por aquí Una zona de la cresta ilíaca Y hay ciertas zonas Los codos y tal Que sabemos que ahí Es donde se reflejan mucho Los huesos En la parte más externa Digamos Entonces podemos Identificarlos rápidamente Y teniendo en cuenta Esos puntos Imaginar Cómo sería el esqueleto De esa persona Por dentro Pues voy a poneros Un ejemplo en pantalla Donde podéis ir viendo Un ejemplo Y os lo vais imaginando Y lo vais dibujando No tiene que ser Un dibujo súper Perfecto y maravilloso Podéis hacerlo Un dibujo perfectamente Anatómico Pero no es necesario Lo que es necesario Es que vayáis entendiendo Dónde está cada zona Que vayáis entendiendo Dónde está la zona Las costillas Qué dirección tiene Más o menos Por dónde iría la columna Qué forma tiene la columna En función a la pose Que tiene esta persona Dónde está el húmero Dónde están todas las cosas Entonces Identificarlo Y dibujarlo Cómo creéis Que debería ser Teniendo en cuenta Una serie de referencias Que os indican Cómo es la estructura O sea por dentro Para ir asimilando Y entendiendo Todos esos huesos Como el ejemplo Que hemos visto Y luego Os recomiendo Hacer exactamente lo mismo Pero con la musculatura Con el ejemplo Este que tenemos aquí E ir dibujando Toda la musculatura Pues igual Identificamos La zona esa De estructura ósea Que nos va a dar Lo que es la esencia Y luego vemos Zonas donde se ve claramente Pues músculos ¿Vale? Aquí vemos claramente Que sale La zona pectoral Que estaría por aquí Pues aquí Aquí lo mismo Vemos pliegues Que nos indican Perfectamente Direcciones de músculo Aquí vemos todo el centro Del recto abdominal Por aquí vemos Algunos bultos Que nos pueden indicar Zonas de musculatura De las piernas ¿Vale? Entonces en base a eso Pasaríamos a empezar A dibujar Todo ese esquema Que hemos cogido De referencia A nivel de musculatura Y demás Y lo reflejaríamos También de manera Bastante rápida A nivel de estudio Porque lo que nos interesa Es aprender Qué es lo que estamos viendo En ese modelo Y entonces Iríamos aprendiendo A plasmar Y sobre todo eso A identificar Donde va Cada músculo Cada hueso Y cada parte Interna Que es lo que nos va a permitir Luego dibujar De manera correcta Lo que es el exterior Una vez conozcamos Todo el interior El exterior Es realmente fácil De dibujar Como tips finales Que os recomiendo Que si queréis Aprender a dibujar Partes concretas Del cuerpo Aquí estamos dibujando Un cuerpo completo Con lo cual Vais a ver Que a la zona de las manos Yo no le he dado Mucha importancia No me he metido en detalle Porque hay mucha información Pequeña En toda la zona de las manos ¿Vale? Como dije Hay un mogollón de huesos Por aquí Un mogollón de tendones Un mogollón de cosas Muy pequeñas Entonces Si queréis aprender A dibujar manos A lo bestia Pues Olvidaos del resto del cuerpo Y poneros exactamente Durante una temporada Dibujar manos Y analizar Cómo son las manos De hecho De hecho Tengo un vídeo Muy interesante Sobre cómo dibujar manos Que os lo dejaré Que os lo dejaré Que os lo dejaré por aquí arriba También en algún lugar Y lo mismo Con cualquier otra parte Del cuerpo Cosas importantes ¿Dónde puedo encontrar Poses para dibujar? Pues hay una página Muy interesante Que sirve además Para hacer estudios De este estilo Y para hacer estudios De poses rápidos En distintos tiempos Con cronómetro Y demás Que se llama Quick Poses Quick Poses Y que tengo Un vídeo completo En el que os enseño Esa página Y como yo la suelo Aplicar Para empezar a dibujar Poses y demás Que os lo dejaré también Aquí y en la descripción Así que nada Dicho esto Hasta aquí Este pequeño tutorial Mega Express De anatomía Mucha información Pero bueno Creo que es interesante No sé si os ha gustado Si os ha gustado el vídeo Y queréis que hagamos Más vídeos de anatomía Con tips Con consejos Con cosas puntuales Y demás Concretas Dejadmelo en los comentarios Siempre me gusta Leer y saber Que tenéis Interés En lo que os cuento Y que tenéis interés En que haga esos vídeos Si no No los hago Porque esto requiere Bastante preparación El coger las fotos El colocarlo El hacer los esquemas Muchas cosas Así que Si os interesa De verdad Dejadmelo en los comentarios Que yo siempre los leo Ya lo sabéis Si os ha gustado el vídeo Dadme un buen like Si no estáis suscritos Suscribíos Y nos vemos muy pronto En un nuevo vídeo Que seáis felices chicos Un besazo ¡Mua!